Estos nueve años le han abierto el apetito a mi esposa, muchísimo. Ay, gracias. No, 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 no. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pediste tú? ¿Cómo que no? A ver, yo veo. Tienes que tirar la pasta ya. Ah, la de... Es... Oh, ok. Es el pan y con perejil, ajú y un caldito de pescado. El pichillo pedí una pasta. Una pastita. Para el pichillo, la pasta blanca con oliva y el parmigiano. Para la señora, tienes un espagueti con oliva y el caracol. Y esto es un brodo con pecho. Tienes que probar con la esposa antes del brodo. Y después de poner la espagueti dentro...